Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta oportunidad tendremos un especial de noche de brujas con las 13 historias más curiosas y perturbadoras del fútbol. Antes de pasar a la información te invito a que le des pulgar arriba al vídeo y que te suscribas al canal. Ahora si avancemos. 1. El rayo que fulminó a 11 jugadores. En el fútbol al igual que en otras disciplinas siempre hay datos curiosos que llaman a la atención del público. Pero en este deporte en especial hay varios sucesos que van mucho más allá de la realidad y que a veces se los considera como paranormales. Este fue el caso de los 11 jugadores que perdieron la vida por un rayo. En la república del Congo en octubre de 1998 más precisamente en el partido entre Benatesadi y Basanga. Encuentro que se jugó bajo un clima muy hostil debido a que había conflictos y un caos político en el país que se veía reflejado en las calles. El dato curioso fue que en pleno partido cayó un rayo a la cancha que dejó sin vida culos 11 jugadores del Benatsadi. Mientras que los visitantes salieron ilesos. Esto generó un gran malestar en los lugareños que acusaron de brujería al equipo del Basanga. La Federación del Fútbol Congo desmintió esa versión y dijo que los jugadores fallecieron porque tenían tapones de aluminio en sus botines. Mientras que los rivales de eran de plástico. Lo cierto es que en ese tiempo muchos equipos tenían hechiceros dentro del plantel que realizaban conjuros contra los rivales para obtener resultados positivos en el campo de juego. Algunos prefieren creer que esto fue una triste tragedia en tanto que otros que esto fue a propósito pero con la ayuda del ocultismo. 2. El estadio maldito. Normalmente en el fútbol hay escenarios en los que a muchos equipos se les hace difícil ganar y que pocos tienen la suerte de cortar con esa mala racha. Pero en este caso tenemos que hablar de uno muy especial. Me refiero al estadio de la Corregidora de Querétaro que fue una de las sedes del Mundial de México 86. Según cuenta la leyenda este estadio fue construido sobre un cementerio y es por eso que todos los equipos que hicieron de anfitriones en este recinto tuvieron mucha mala suerte. Por ejemplo ese fue el caso de las Cobras de Querétaro, franquicia que en el 87 se fue a la B y luego desapareció. Algo similar le pasó al Atlante que perdió la categoría en 1990. Al igual que los Gallos Blancos de Querétaro pero en el 94 y Gallos Blanco que descendió y desapareció en 1995. A esto se le suman los casos de Halcones en 2001 y Querétaro en 2007 y 13. También no nos olvidemos que en este estadio para el Mundial de México 86 Alemania Federal clasificó de ronda pero no ganó el grupo y luego fue subcampeona del mundo. También Dinamarca fue la primera de su zona y quedó eliminada en ese mismo estadio. Puede que sea una gran casualidad pero eso no quita que sea muy extraño la mala suerte que tuvieron los equipos que fueron locales en este estadio. 3. Fantasmas en la cancha. En el fútbol es normal hablar de fantasmas. Por ejemplo el fantasma de la B, el fantasma de la altura o de los goles fantasmas entre otros. Pero más allá de esas clásicas burlas y metáforas hay un fenómeno que no tiene mucha explicación en este deporte y es justamente la presencia de fantasmas o espíritus en los estadios. Se dice que estas son almas que buscan paz o que son las almas de hinchas que fallecieron o de exjugadores y dirigentes que visitan el estadio en el que fueron felices. Uno de los casos más conocidos fue el fantasma que se le apareció al jugador del Málaga. Duda. Quien falló un rol imposible en un partido clave contra el Levante por la permanencia en primera división. Resulta que después de una gran jugada personal del jugador portugués este falló al definir con el arco vacío porque en vez de rematar a la portería de Orioles al final intentó buscar un pase como acto reflejo luego de que algo o alguien se le cruzara por delante. Esto sin dudas llamó la atención de la afición del Málaga que pensó que este jugador estaba perjudicando a sus propios compañeros pero el portugués justificó por qué tomó esa decisión. Según duda. Este afirmó ver un fantasma en el campo de juego justo antes de rematar. Los trabajadores del Levante dieron fe de que esto pudo suceder porque años atrás se esparcieron las cenizas de varios aficionados que perdieron la vida. Pero la historia no termina ahí. Unos años después uno de los jardineros del Levante aseguró ver la figura de una persona en la misma zona en la que el jugador portugués del Málaga falló el gol. De estas historias hay muchas pero está sin lugar a dudas me llamó la atención porque incidió en el resultado de un partido. 4. Maldición de Bela Gutmann. En el fútbol hay equipos que tienen mucha mala suerte y les cuesta romper rachas negativas. Ya sea de ganar algún clásico después de un tiempo largo o no poder salir campeón de alguna competencia en específico. Pero lo que le sucede al Benfica va mucho más allá de tener mala suerte. Este histórico equipo portugués carga una dura maldición de 59 años sin ganar títulos internacionales. Todo esto se cree que se debe al conjuro que les soltó su ex técnico y leyenda del club. Bela Gutmann. Quien ganó dos veces la Copa de Europa como DT de las Águilas. Primero en 1961 y luego en 1962. Sin embargo, cuando el entrenador húngaro pidió un aumento de su salario recibió un rotundo no por parte de la dirigencia del Benfica. Es más. Debido a su insistencia con el pedido de una mejora salarial lo terminaron echando del club. Esto enfureció tanto a Gutmann que en el día de su marcha pronunció una frase que hasta el día de hoy sigue en la mente de los aficionados del Benfica. Sin mí el Benfica no volverá a ser campeón de Europa en los próximos 100 años. Algunos también aseguran que dijo que nunca más el elenco portugués ganaría un título internacional pero la versión más conocida es la de los 100 años. Creer o reventar desde su despido como DT en adelante el Benfica no volvió a ganar un título internacional. De hecho. Perdió ocho finales en total. Cinco correspondientes a la Copa de Europa ahora conocida como Champions League. Una de ellas fue al año siguiente de su expulsión del cargo como entrenador. Y tres finales de la Copa UEFA o mejor conocida como Europa League. También se dice que para la final de la Liga de Campeones contra el Milán en 1990. El histórico jugador Eusebio rezó en la tumba de Bella Gutmann para pedirle que corte con la maldición y le pidió perdón en nombre de todos los hinchas por el maltrato que sufrió por la antigua dirigencia. Lastimosamente, para la Pantera de Mozambique y los hinchas del Benfica sus plegarias no tuvieron efecto porque en aquella oportunidad perdieron las águilas 1 a 0 contra los italianos. Algunos aficionados del Benfica ya se resignaron a esperar a que se cumplan los 100 años de la maldición pero otros sostienen que pronto ganarán una Copa Internacional. Cinco casos de magia. Como les comenté anteriormente. En el fútbol africano es común que se hable de brujería. Macumbas. Hechiceros y magia negra. De hecho hay varios partidos en los que se acusa que se empleó este tipo de creencia para perjudicar al rival. Pero en este caso tenemos que hablar de Tomás Encono. Histórico arquero camerún es que brilló en el espanyol y amargó el debut de Argentina en el Mundial de Italia 90. Que luego de retirarse a los 45 años fue contratado por la Federación de Camerún para ser entrenador de arqueros. Es aquí cuando comienzan los problemas para este portero que estuvo en el cuerpo técnico de esta selección que venía de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 y llegaban como favoritos a conquistar la Copa África de Naciones. Para ese torneo llamativamente se prohibió la presencia de brujos o hechiceros para ayudar espiritualmente a cada selección. El 7 de febrero de ese ya lejano año 2002. Día que nunca olvidará Encono. Jugaron Mali. Que era el anfitrión del torneo. Ante Camerún por las semifinales. Pero en la entrada en calor la policía rodeó al ex arquero del espanyol y humilló a Encono bajándole sus pantalones para luego esposarlo. Te preguntarás por qué hicieron semejante berrinche y humillaron de tal forma a Encono. Bueno. Resulta que para la policía este estaba realizando un supuesto hechizo porque encontraron un amuleto protector que trae buena suerte y ahuyenta las malas energías detrás del arco de Mali y por eso lo sacaron. Como seguramente imaginarán. Encono insultó a medio mundo y hasta maldijo a la afición. Finalmente. Camerún ganó las semis por 3 a 0 y después se consagró campeón del certamen al ganarle a Senegal en la definición. Encono luego fue liberado por falta de pruebas y aseguró a los medios que no llevó ningún amuleto para el partido contra Mali. Otra acusación muy fuerte sobre un caso de magia se hizo en la Copa Confederaciones del 2003. El 23 de junio de ese mismo año. Por las semifinales del ya extinto torneo. El camerún es Marc Vivien Foe se desplomó al suelo en el minuto 72. Más precisamente en el medio campo. Lo curioso de esta historia es que en la previa del partido este jugador les dijo a sus compañeros que si alguien tenía morir ese día. Moriremos. Porque le había prometido a su familia que Camerún estaría en la final. Incluso en pleno partido Foe le dijo a su compañero Eric Gemba que se sentía muy cansado. Por lo que este le dijo que le pidiera el cambio al entrenador pero en la siguiente jugada se desplomó. La causa de su deceso fue una falla en su corazón pero esto recién se pudo saber en la segunda autopsia. Pero unos días después en un sitio web donde se trataba la temática de astrología. Aseguraron que este ex jugador del Manchester City sufrió de un trabajo de magia con una figura similar a su persona. Por parte de alguien que le tenía envidia. Lamentablemente estas situaciones se daban muy seguido en el fútbol africano. 6. La maldición gitana. Uno de los tantos clubes que sufrió de una terrible desgracia futbolística es el Derby County. A finales del siglo XIX esta institución cambió de zona a una en la que estaban asentados la comunidad gitana. Cuenta la leyenda que el club les pidió a estas personas que se fueran de esos terrenos para construir el estadio. Pero los integrantes de esta comunidad soltaron una maldición para que el equipo nunca ganase la FI Cup. Sin embargo el hechizo se esfumó tras 51 años cuando en 1946 alzaron el trofeo tras varios ascensos y descensos. Algo similar sucedió con el Birmingham. Que en 1906 dejó el estadio de Munce Street para trasladarse al St. Andrews Stadium. Pero esto trajo consigo varios inconvenientes porque se construyó el estadio en el barrio de Bordesley donde había varias familias gitanas que fueron echadas de la zona. Es por eso que estas personas se tomaron una venganza al maldecir al club por 100 años. Aunque esta institución solo tardó 57 años en conseguir un título con la Copa de la Liga en 1963. Pero en el camino se perdieron varios títulos que hacían creer que la maldición seguía vigente. Es por eso que varios técnicos hicieron todo lo posible para cortar con todas esas malas energías. Ya sea desde colgar crucifijos en las porterías o incluso orinar en las esquinas de la cancha. Algo realmente desagradable. Finalmente en la temporada 2007 se cumplieron los 100 años de la maldición y creer o reventar el Birmingham ascendió a primera división y en 2011 ganó la Carling Cup. 7. La Bruja de Quilmes. En Sudamérica también hay historias muy curiosas en cuanto a las maldiciones y el fútbol. Una de ellas fue la maldición de la Bruja Dora al Club Quilmes. Todo comenzó allá en 1994 cuando el club del sur de la provincia de Buenos Aires estaba peleando por el ascenso. Más precisamente cuando quedaban cuatro fechas para el final de la B nacional en las que se definiría si Quilmes o Gimnasia de Jujuy obtenían el boleto a primera división. Resulta que a alguien del club cervecero se le ocurrió contratar a una bruja para que el equipo adquiera mayor suerte en el tramo final del campeonato. La hechicera que usaba como nombre artístico Dora ayudó al club gracias a la complicidad de los dirigentes que la visitaban y les entregaban fotos de sus adversarios para que ella realizara sus conjuros. Todo parecía ir bien porque los resultados se le estaban dando al cervecero pero en el duelo contra Deportivo Morón un jugador salió en camilla luego que alguien en la tribuna arrojará un proyectil. Por lo que el partido fue suspendido. Esa agresión hizo que los dirigentes se molestaran con la bruja porque no cuido a los jugadores del plantel con su magia. Es por eso que decidieron no pagarle la otra mitad del trato porque la eficacia de su labor no estaba garantizada. Esto enfureció a Dora. Que según cuenta la leyenda. Esta lanzó una maldición en contra de Quilmes por 13 años sin éxitos deportivos. Al poco tiempo el conjunto del sur perdió varios partidos y desperdició su chance de clasificar a primera división. Luego Quilmes acarreó una negativa seguidilla de seis malas temporadas. En el año 2000 Quilmes tuvo otra oportunidad de volver a conseguir el ascenso pero se le complicó más de la cuenta y finalmente perdió su última chance ante Belgrano. Pero en el 2003 un aficionado de Quilmes. Rodolfo Acosta Visitó la tumba de Dora y le pidió perdón en nombre de los hinchas del cervecero por el maltrato de aquellos dirigentes y rogó para conseguir el tan ansiado ascenso. Al parecer desde el más allá la hechicera oyó sus plegarias y creer o reventar Quilmes logró el ascenso después de seis finales. Este fanático le agradeció a la hechicera por cortar la maldición y hasta adornó la tumba con los colores de Quilmes. 8. Los gatos enterrados En el fútbol hay historias muy surrealistas pero esta es una que me llamó mucho la atención no solo porque sucedió en Argentina sino por el ingenio que tienen algunas personas para desearle el mal a un club. En este caso vamos a hablar de la maldición que persiguió a Racing Club de Avellaneda durante varios años. Cuenta la leyenda que cuando Racing ganó su último campeonato argentino el club agarró una seguidilla de malos años y no volvió a salir campeón. Desde ese entonces muchos aficionados de la academia aseguraron que el club sufrió una maldición por parte de una bruja y unos hinchas del rojo quienes supuestamente habrían enterrado siete gatos negros en la cancha de Racing más conocida como el cilindro. Ahora bien tú te preguntarás cómo es posible que aficionados de independiente entren por la noche a la cancha de Racing a enterrar gatos. Bueno eso se debe porque el cuidador era hincha del rojo y por eso los dejó pasar. Esto implicaba que el club tendría 50 años de mala suerte. Es por eso que el entrenador de la academia por aquel entonces Juan Carlos Totó Lorenzo ordenó a que se excavara bajo uno de los arcos para encontrar a los felinos. Efectivamente hallaron seis gatos negros enterrados allí pero faltaba uno. A pesar de encontrar la mayoría de los gatos Racing no se salvó del descenso y perdió la categoría por primera vez en 1983 al caer en uno de los últimos partidos de la temporada en el clásico de Avellaneda contra Independiente que es su máximo rival. En 1998 el club cambió todo el campo de juego de su estadio para encontrar al felino que faltaba pero no tuvieron suerte. Parecía que la academia no podía tocar más fondo pero en el año 2000 Argentina vivió una de sus peores crisis económicas y Racing no estuvo exento de esto al sufrir la quiebra y desaparición de la institución para pasar a llamarse Blanquiceleste. El clamor y pasión de los hinchas levantaron a este grande de la Argentina y se sacó la muza de no ganar a nivel local y recuperarse como institución al salir campeón en 2001 de la mano de Mostaza Merlo con su famoso paso a paso. Justo en pleno estallido social. Después de tantas pálidas por fin la academia cortó con una dura maldición. 9. Maldición Garabato. Esta historia sucedió en Colombia por 1948 cuando Benjamín Urrea quien fue jugador de la América de Cali se molestó cuando el club decidió convertirse en profesional. Otros aseguran que también se enojó cuando no le pagaron los intereses por un dinero prestado para la compra de equipación para el plantel de fútbol. Este señor que apodaban Garabato maldijo a la institución al decir que juraba por Dios que nunca serán campeones. Después de esa tremenda declaración el club escarlata no podía conquistar un título. Incluso se les escapaban de maneras insólitas. Pero después de 31 años el América de Cali gritó campeón y cortaba con una parte de la maldición en el plano local. No obstante algunos sostenían que la maldición seguía presente por lo que se realizó un exorcismo en el estadio del América. En 1980 Garabato volvió a la cancha del América de Cali y dijo que levantaba la maldición que le echó al club. En los años siguientes el equipo rojo conquistó cinco títulos seguidos. Sin embargo la mala suerte parece que se quedó en el club de los Diablos Rojos pero en el plano internacional porque jugó cuatro finales de la Copa Libertadores y las perdió todas. Los hinchas del conjunto rojo le seguían recriminando a Garabato por aquella maldición pero él aseguró que ya no tenía más nada que ver con las derrotas del club. Luego el América estuvo varios años en la segunda división y hace algunas temporadas regresó a la primera categoría. 10. La selección maldita. Las selecciones tampoco se salvan de las maldiciones y brujerías sino pregúntenle a Australia que cargó con un duro maleficio de no poder clasificar a los mundiales. Todo comenzó en el repechaje para el Mundial de México 70. La selección oceánica necesitaba vencer a Rhodesia ahora conocida como Zimbabue. En la previa a este encuentro el plantel australiano visitó a un brujo africano de este país para que hiciera un trabajo de magia en contra de Rhodesia. Este mago entró unos huesos detrás del arco del portero rival. El resultado fue favorable a los australianos que avanzaron de ronda pero no le pagaron la totalidad del trabajo al hechicero que era una suma total de 100.000 dólares. Según lo que reveló el ex futbolista australiano John Warren en su autobiografía. Es por eso que este brujo se molestó y lanzó un conjuro contra los oceánicos que finalmente no fueron al Mundial de México 70 ni a una Copa del Mundo durante 30 años. Sin embargo en el año 2004 el presentador de televisión John Safran viajó hasta Mozambique para acabar con esa maldición y encontró un hechicero que revirtió esa situación. Puede que sea casualidad pero en el repechaje para el Mundial de Alemania 2006 Australia eliminó a Uruguay en una apasionante eliminatoria que se definió en la tanda de penales en Oceanía en las que el seleccionado australiano superó a la Celeste y se tomó revancha de la eliminación sufrida por los sudamericanos en la Copa del Mundo de Corea Japón 2002. Desde entonces Australia no se ha perdido ninguna cita mundialista. 11 La gorra embrujada. Esta historia a diferencia de las demás no tiene un final tan agradable. Me refiero a lo que pasó con el histórico arquero Ganes Robert Mensah. Este portero se destacaba por sus grandes atajadas que le permitieron ser nombrado como el noveno mejor jugador africano en 1970 pero sobre todo por llevar una mítica gorra que usaba en todos los partidos. Según cuenta la leyenda esa gorra tenía supuestos poderes mágicos que le permitían ser un gran arquero. Lo cierto es que este consideraba a su gorro como un amuleto de la suerte porque se lo regaló su abuelo. Algunos dicen que su abuelo era brujo y que este soltó algún tipo de conjuro a este gorro para que siempre que la use su nieto le fuera bien. A muchos rivales les molestaba que Mensah usase la gorra en cada partido. De hecho varias veces intentaron quitársela pero el portero la defendía a capa y espada. Además el Ganes tenía actitudes un poco soberbias porque a veces leía el periódico mientras estaba en el arco o bostezaba cuando el equipo rival no lo atacaba. Pero en 1971 la vida de Robert Mensah llegaría a su fin justo en su mejor momento profesional cuando tuvo un pleito en un bar de la localidad de Tema al ser apuñalado con una botella rota. En el día de su entierro lo sepultaron con su gorra en el ataúd ante una gran presencia del público ganés. 12 El futbolista poseído Uno de los sucesos más extraños del fútbol ocurrió en octubre del 2005 en un duelo de la segunda división saudí entre el Ajer FC y Alraed. En el Ajer se encontraba el mediocampista Abul Rahman Alsoabi que en ese encuentro fue a disputar un balón dividido contra un adversario y recibió una patada accidental en la cabeza que lo dejó en el piso. Unos instantes después este jugador comenzó a realizar movimientos muy extraños como a dar saltos de cabeza y en reversa de forma continua mientras su nuca se iba haciendo cada vez más atrás hasta que el árbitro y sus compañeros se acercaron a contenerlo. Su comportamiento llamó la atención de los jugadores y el público presente que comparó sus movimientos con los de la película El Exorcista. Este video se hizo viral y muchos lo apodaron como el ángel de la muerte o el jugador poseído. Según diversas fuentes lo que le sucedió a Abul pudo ser un ataque de epilepsia que sufrió por el golpe o que padecía de una enfermedad que se distingue por la aparición espontánea de reflejos inconscientes y anormales. Finalmente este jugador fue al hospital y pudo recuperarse de aquel golpe hasta siguió jugando al fútbol y pudo retirarse normalmente. 13 OVNIS en un partido. Por lejos esta es en mi opinión la historia más perturbadora de la historia del fútbol. Todo sucedió el 27 de octubre de 1954 en Italia más precisamente en el duelo entre la Fiorentina y el Pistoyes en el mítico estadio Artemio Franchi donde habían cerca de unos 10.000 fanáticos que estaban disfrutando del partido pero en el comienzo del segundo tiempo se quedaron completamente en silencio cuando vieron en el cielo un objeto volador no identificado. Los jugadores de ambos equipos también se quedaron sorprendidos por las figuras que estaban en el cielo por lo que el árbitro del partido suspendió el encuentro. Árdico Magnini una leyenda del Pistoyese afirmó ver ese objeto en el cielo que tenía forma como de un huevo que era brillante y se movía lentamente. Seguramente pensarás que los aficionados y jugadores que estuvieron presentes en el Artemio Franchi tuvieron alucinaciones pero este incidente no fue tomado como una histeria colectiva porque en ese día hubo varios reportes de avistamientos de ovnis. Incluso algunos aseguraron que una especie de material similar a la nieve cayó pero era pegajosa y se disolvía rápido. Sin embargo varios científicos desmintieron la versión popular de los avistamientos de extraterrestres al asegurar que lo que sucedió fue una simple migración de arañas que a veces usan grandes redes de telarañas y al verlas en el cielo parecen como globos. No obstante los presentes en el estadio y los habitantes de la ciudad afirman que los avistamientos de platillos voladores fueron reales. Sea cierto o no llama mucho la atención que un partido se suspendiera por un acontecimiento en el cielo que sorprendió a fanáticos y jugadores. Y para ti cuáles fueron las historias que más te llamaron la atención. Déjamelo saber en la caja de comentarios y no te olvides de darle me gusta al video y de suscribirte al canal. Ahora si nos vemos en una nueva entrega del observador deportivo.